Falsos divorcios, es decir, hay millones de divorcios que nunca debieron haber ocurrido, que fueron divorcios abortados, que se precipitaron, y esto viene por la precipitación al cerrar ciclos. Cuando uno tiene la conciencia despierta y hiciste tu proceso, no te precipitaste, te moviste del lugar, ¿pero qué pasa cuando el otro está estancado? Uno se puede graduar con honores y el otro se puede graduar con horrores. El primer requisito para que una persona sea tu pareja es que quiera contigo, o sea, es el requisito más elemental. Pero si yo me doy cuenta de que mi pareja ya no quiere conmigo, ya dejó de ser mi pareja. Se acabó la idea de la solterona o del solterón, y decir, no, 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 porque no es que los solteros se queden sin parejas, o que no tengan relaciones eróticas, o que no tengan relaciones afectivas, no, 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 pero es un código que integra un proyecto de vida individual. Alfonso Ruiz Soto ha sido, es y seguramente será siempre. Uno de los maestros más comprometidos con el desarrollo de la conciencia, a través de su método Semiología de la Vida Cotidiana. En sus más de tres décadas de ofrecer cursos, pláticas, talleres y consultas, ha cambiado la actitud y forma de vivir de cientos de miles de personas que han aprendido de él herramientas prácticas para autoconocerse de manera más profunda. Sus intereses académicos lo llevaron a estudiar leyes en la UNAM, y luego a doctorarse en letras en la Universidad de Oxford. Ha sido maestro, autor de cinco libros. Además, su conocimiento del ser, la conciencia y la semiología de la vida cotidiana, que él mismo creó, lo convierten en un líder excepcional, que ha logrado transformar la vida de miles de personas a lo largo de más de tres décadas. Bueno, no, 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 se me nota, se me ve, se me siente la sonrisa y el éxtasis. Perdón, pero es que esta alegría no la puedo ocultar. No saben hace cuánto tiempo he tenido el sueño, las ganas, de entrevistar a este maravilloso doctor, maestro, sabio, que viene a halagarnos hoy con su presencia, con su manera de comunicar tan única, y sobre todo con la pasión que siente y que vive la semiología de la vida cotidiana. Alfonso Ruiz Soto, bienvenido. Luzma querida. Bienvenido a Caminos con Luz. No sabes cómo te agradezco que estés aquí. Te he perseguido porque tienes una agenda, abre, cierra ciclos, abre, cierra ciclos, y entonces ¿en qué momento cabemos los que queremos entrevistarte? Así es, maravilloso, aquí estamos. Gracias. Mira, un placer compartir tu espacio y siempre con esta resonancia tan profunda, tan intensa, dispuesto a platicar, a dialogar contigo, encantado de la vida. La maravillosa etapa en la que estás viviendo, después de 37 años, de estar de manera presencial, dando tus cursos, preparando a tantos estudiantes, y en este momento decides hacer una transformación y cierras este ciclo para iniciar uno nuevo. Por favor, cuéntanos cuáles son tus planes, en primer lugar, y qué estás sintiendo con esta etapa de tu vida tan exitosa y cómo se va a transformar. Bueno, una gran emoción, antes que nada, todo cierra de un ciclo, entraña un ritual muy profundo, especialmente de ciclos que han marcado tu vida de una manera tan prolongada. Sí. Porque este es un ciclo de 37 años, que se inició desde los tiempos en que empecé a dar los cursos de Cuarto Camino y Psicología Transpersonal. El objetivo era vincular Oriente con Occidente y dar una enseñanza accesible al público en general. Sí. Pero lograr, con una gran precisión, entregar instrumentos, herramientas, que permitieran el desarrollo de la conciencia en cada uno de los participantes a estos cursos. Sí. Pero eventualmente se transformó en semiología aplicada. Es decir, lo que yo realmente soy es un semiólogo, semiólogo de la vida cotidiana, es mi especialidad. Y la semiología fue lo que estuve aplicando para decodificar los cursos de Cuarto Camino y de Psicología Transpersonal para poder vincularlos. Pero llegó un punto en que era indispensable traducirlo a otro lenguaje, volverlo más accesible, más amplio, académicamente más pertinente, de tal manera que opté por convertirlo en semiología aplicada. Ok. Y esta definicióncita que parecía dedicada a unos cuantos especialistas provocó una revolución cognitiva, algo espectacular. Generó un metalenguaje, un lenguaje de lenguajes. Esto fue fascinante, mi querida Luzma, porque la semiología nos permitió hablar de cualquier cosa, de todo, decodificándolo. Hay semiología de la política, de la economía, semiología de la ciencia, semiología del deporte, semiología de la sexualidad, semiología de la moda. La semiología rescató la frivolidad de las pasarelas y elevó la moda a la calidad de obra de arte. No algo popular, no algo que es nada más simple frivolidad, no, 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 no. Quedó clarísimo que la moda es un arte tan arte como la pintura, la escultura o la música. De tal manera que es algo maravilloso, pero se confunde en la vida cotidiana porque es algo que usamos todos los días. Y de una o de otra manera, las modas que van marcando pautas y ciclos interesantísimos, ahora que estamos con esta temática, porque hay épocas completas que reconoces a través de la moda. La moda va marcando una pauta muy interesante. ¿Me haces preguntarte sobre la semiología en la espiritualidad? Por supuesto, la semiología abarca... El tema que quieras. Todos los aspectos de la vida, de tal manera que se puede aplicar a cualquier temática, decodificarla, clarificarla de una manera muy importante. Y entonces, de esta semiología aplicada, deriré a la semiología de la vida cotidiana, que incluye todo, incluyendo la espiritualidad. De tal manera que estructuré los doce cursos, los tres cursos básicos, el conocimiento de uno mismo, huella de abandono, el heptagrama. Después, los cinco cursos intermedios, que son erotismo y castidad. Imagínate, semiología del erotismo y de la castidad. Maravilloso. Semiología, en donde abordamos la vida en pareja desde una perspectiva interesantísima, porque vemos tres vocaciones. Soltería, pareja y familia. Y la pareja como la bisagra entre la soltería y la familia. Acá se simplifica, allá se multiplica. Y poder hacer un código que permitiera comprender a las personas la soltería como una vocación. No como una situación social marginal. No, los hubieran dicho antes. Exacto, es verdad. Estaba tan tachado por la abuela y el bisabuelo y todos. Es una vocación. Qué sello tan tremendo, ¿no? Imagínate, no, nada. Se acabó la idea de la solterona. Claro, obviamente. O del solterón. Y decir, no, 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 la vocación de soltería, en todo su esplendor. Es una vocación que no tiene nada que pedirle ni a la pareja ni a la familia. Cuando tienes vocación de soltería, de hecho, pues te entorpece la vida en pareja. No cuadra contigo una vida permanente en pareja. Me refiero a un proyecto de vida en común. Porque no es que los solteros se queden sin parejas o que no tengan relaciones eróticas o que no tengan relaciones afectivas. No, no, no. Pero es un código que integra un proyecto de vida individual. Y entonces dices, bueno, aquí esto es diferente. Yo no quiero que te alejes porque la semiología es tan amplia como la vida misma. Yo quiero centrarnos en cómo la semiología vea los ciclos. Los ciclos que llevamos viviendo desde que somos unos enanos que vamos al kinder y luego termina un nuevo ciclo y luego creces y luego te desarrollas y luego escoges una carrera y luego ya cierras. Pero nadie nos ha enseñado a cerrar y abrir un nuevo ciclo de una manera consciente, de una manera sabia, de una manera donde te puedas llevar el conocimiento de las experiencias. Y entonces a la hora de abrir un nuevo ciclo lo veas con otros ojos y con otra madurez. Y no solo el nuevo ciclo que se abre, sino el ciclo que está cerrando. Cierto. Porque esto es absolutamente crucial. Un ciclo se cierra en el presente. Esto es muy importante. Estos viajes hacia el pasado, decir no, 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 son utópicos. ¿A qué me refiero? El pasado no existe en el pasado. El pasado solo existe en el presente. Y existe en la forma de recuerdo, en la forma de la memoria. Muy bien, cuando estamos cerrando un ciclo, es el arte de la mirada, Luzma. Nos paramos frente al ciclo en el presente. Estoy consciente de que estoy cerrando un ciclo en mi vida. Y evoco la totalidad del ciclo. Pero pongo la mirada en lo que el ciclo me dio. Esto es fundamental. No en lo que no me dio. No me voy a parar frente a un ciclo, hacerle reproches. ¿Cómo fue posible que no lograra este objetivo, que no viviera tal cosa? ¿Cómo? No, 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 no. Cerrar un ciclo entraña, poner la mirada en lo que el ciclo me dio. Y en consecuencia, se experimenta una sola emoción. Gratitud. Experimentas gratitud. Por eso les digo, un ciclo se cierra con una sonrisa en los labios. Si la persona que está cerrando un ciclo está con un sinsabor, está con un reproche, está con un resentimiento a cualquier cosa o a cualquier persona involucrada en ese ciclo, no está cerrando nada. Esto es fundamental comprenderlo para todos los ciclos de la vida. Y entonces no hay que cerrarlo todavía. Exactamente. Si estás con esas emociones y esos sentimientos, no estás listo para cerrarlo. Correcto. Hay que aplicarse, trascender eso y poder cerrarlo. Mira, la conciencia evoluciona solo de dos maneras. Asimilando experiencias y cerrando ciclos. Cada ciclo contiene un ramillete de experiencias. Y vas a ir cerrando y asimilando esas experiencias. Cuando has asimilado cada una de las experiencias del ciclo, cierras el ciclo y lo cierras en una plenitud extraordinaria. Pero un ciclo se cierra a partir de esta asimilación en conciencia. Es un acto cognitivo impresionante en donde tú dices, ¿qué fue lo que me dio? A ver, ¿qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que recibí? Y te brota una sonrisa y es una gratitud extraordinaria. Porque incluyendo aquello que la gente dice, esto fue un sinsabor, esto fue un grave problema. Imagínate un ciclo que está marcado por una grave enfermedad o por un accidente. Pero cuando tú cierras el ciclo, es porque ya trascendiste el sentido de esa enfermedad. No que te haya sanado. Has trascendido el sentido de esa enfermedad o de ese accidente y estás agradeciendo la experiencia. Porque la vida solo es rica de una sola manera. La vida solo es rica en experiencias. Cuando tú te abocas a cerrar un ciclo, estás asimilando cada una de las experiencias que contiene ese ciclo. Ojalá, si llega el momento en tu vida de tomar la decisión de divorciarte, pudiéramos hacerlo desde ese lugar y desde esa armonía. Ahora, no es de un día para otro. Cuando ya se te empieza a meter, me estoy yendo a mi experiencia de divorcio. Sí. Cuando ya se me empieza a meter a mí una idea de cerrar un ciclo, es primero como que lo piensas, pero no lo dices. Y luego como que empiezas a reflexionar sobre qué pasa y las consecuencias que va a llevar y qué va a pasar con el núcleo de la familia y qué va a pasar con mis hijas. Y entonces lo empiezo a platicar con mi pareja y tú cómo te sientes. Pero este cerrar un ciclo puede llevarte un año. O más. O más. O más. Eso es muy importante comprenderlo. Lo que estás diciendo es crucial, Luzma, porque hay muchas personas que tienen prisa en la vida y que cuando de pronto una idea fugaz, no, yo creo que esto ya no funcionó, me voy a divorciar, se precipitan literalmente como quien salta a un abismo y me precipita a un abismo en una decisión que no debe ser. Mira, las personas se van de espaldas y muchos de mis alumnos cuando hablo sobre los falsos divorcios. Es decir, hay millones de divorcios que nunca debieron haber ocurrido, que fueron divorcios abortados, que se precipitaron. No supe manejar una crisis, no supe manejar un bache de incomunicación, no supe manejar algo. Una mala economía. Esto no funciona. Ya, al diablo. Y cortan. Destruyen vínculos, derrumban familias, hacen aberración y media porque son los típicos falsos divorcios. Los divorcios que nunca debieron haber ocurrido, que pudieron haber rescatado el vínculo de muchísimas maneras, etc. Y esto viene por la precipitación al cerrar ciclos. Y entonces, ¿esto qué estás diciendo? Cuando dices, no, a ver, momento, hay que con cara y por supuesto. Y puede tomar un año o más. Puede haber transiciones muy prolongadas. Cuando estás consciente de que requieres asimilar todas y cada una de las experiencias contenidas en ese ciclo. Porque lo sabes muy bien. En un momento dado se precipita un divorcio, viene un divorcio, y muchas de las experiencias que contiene ese ciclo de relación se interrumpen, se acabó, se pasa a otra cosa. Bueno, pero quizá no acabé de vivir, no acabé de comprender esas experiencias. Y entonces, ¿qué ocurre, mi querida Luzma? Abres un nuevo ciclo. No, pero se queda el ciclo abierto y abres uno nuevo y montas el ciclo viejo en el nuevo. Y dices, oh my God, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Y entonces hay personas que no han acabado de cerrar. Y se repiten tus historias y tu tema con la pareja anterior y cosas que no sanaste de ti, que tú estás, aparte, llevando como en una backpack, ¿no? Correcto. Todos los mismos conflictos no trabajados propios. Correcto. Es el mismo diablo, pero el mismo infierno, ¿cómo lo has dicho? Distinto diablo, pero el mismo infierno. Sí, exacto. Pero bueno, es una catástrofe. Pero sobre todo, vamos contaminando nuestros ciclos vitales. Y la persona no se siente ni en un lado ni en otro. Es estar sentado entre dos sillas. La posición no es incómoda y no hay una definición, no hay una decantación de la conciencia. Cuando tú estás cerrando un ciclo y lo estás dejando atrás, ojo, hay un cambio en tu autoconcepto. No eres la misma persona. Una persona no puede decir estoy cerrando un ciclo y estoy abriendo uno nuevo y soy la misma persona. No, 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 no. Precisamente estás cerrando el ciclo y abriendo el nuevo ciclo porque la imantación de lo que te atrae del nuevo ciclo resuena con tu nuevo autoconcepto. El autoconcepto que tenías tú, la forma de percibirte a ti, de accionar, de relacionarte, llegó a un término, a un término feliz. ¿Por qué? Porque se asimiló cada una de las experiencias y no tienes más que agradecimiento, es decir, qué maravilla, agradezco este ciclo, todo lo que aprendí, todo lo que crecí, porque la vida solo es rica en experiencias. Si eso no lo pierdo de visto, digo, wow, todo lo que viví, todo lo que asimilé, todo lo que crecí, pero me proyecto ahora en otra dirección. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy lista? Que se cerró, que se cerró un ciclo. ¿Cómo sé que digo, pues ya lo voy a cerrar? Porque el ciclo pierde su calidad de imantación. Esto es una noción fabulosa, Luzma. ¿Por qué me muevo en dirección a una actividad? ¿Por qué me muevo en dirección a una persona? ¿Por qué me muevo en dirección a un país? Porque me atrae. Esto es válido incluso en términos metafísicos, ya algún día lo platicaremos, pero es la atracción, el anhelo de plenitud de ser se mueve en una determinada dirección. ¿Por qué me casé con tal y cual persona y viví lo que tenía que vivir? Porque lo anhelaba, lo anhelaba. Me metí a vivir eso, lo viví y se cerró el ciclo. ¿Qué ocurre cuando se cierra un ciclo? Pierde su cualidad de imantación, te deja de atraer. En una frase muy popular, muy coloquial, te aburre. Viene el aburrimiento. Ojo. En una más coloquial sería me da hueva. Sí, eso sí es de súper coloquial. Eso es más coloquial. Ya me da una hueva mortal. Sí, ya. Dices, ¿qué pasa? ¿Y por qué te da hueva? Porque sientes que ya no te aporta. Ya no está en tu propósito, no sé, como que algo... No sé si llamarlo propósito, porque estuvo en tu propósito y te formó, pero yo me estoy yendo a una idea. Después de conducir un programa cinco años, un morning show, yo me encontraba en los últimos meses, el último año quizá, ya no sonriendo. Y cuando casi me duermo en una entrevista, ¡qué hueva! Ya. Ya. O sea, esto ya no me está aprendiendo. Ya acabé de estar. ¿En dónde está mi parte creativa? ¿En dónde me despierto en las mañanas y ya me quiero ir y prepararme para el show y sentir esta energía cuando estás prendido con la vida? Absolutamente. Y eso igual, en el divorcio, en el cambio de carrera si no estás contento, en el cambio de trabajo, en el ya no llevarte con ciertas personas. Correctísimo. Esos ciclos que se cierran colectivos son delicadísimos, interesantísimos, fascinantes. Pero hablando de la pareja, ¿qué ocurre? Que pierde su cualidad de imantación. Ahora, se produce una confusión porque al mismo tiempo estás muy agradecido con tu pareja. Y dices, gracias por todo lo vivido, gracias por todo el amor compartido, gracias por todo lo que aprendí, pero esto se acabó, se cerró. Y entonces, hay que tener una gran claridad interna para no proceder de una manera violenta, precipitada, torpe, sino con todo el amor, con todo el cariño, con toda la empatía, honrando el ciclo, venerándolo, decir, se acabó, gracias, buenas noches. Es cuando les digo, es el momento de tomar tu bombín, tu bastón y tu condón y nos movemos en otra dirección, se acabó con la pareja. Sí, 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 pero mira, te voy a decir qué es lo que siento, digo, ya para terminar con el tema de la pareja y quiero hablar de tu ciclo que vas a abrir y demás y también tu proceso, pero en el tema de la pareja it takes two to tango, o sea, se necesitan dos para bailar, dos para estar casados, dos para divorciarse. Entonces, cuando uno tiene la conciencia despierta y hiciste tu proceso y no te precipitaste y tomaste, viste cada esfera dentro de la relación y te moviste del lugar, pero ¿qué pasa cuando el otro está estancado? Entonces, no te gradúas con honores de este matrimonio porque uno se quedó jalando y sus significados y todo, como que se hizo bolas el asunto. Correcto, pero aquí tenemos que deslindar la responsabilidad de uno y del otro. Y el hecho de que uno se puede graduar con honores y el otro se puede graduar con horrores, depende cada quien, pero ya cada quien tiene que asumir la responsabilidad del constructo de significación que hace de lo que está viviendo y de lo que está experimentando. Hay algo elemental, Luzma, que si lo comprendieran todas las personas podrían llegar a este punto de disolución con una gran armonía. Mira, el primer requisito para que una persona sea tu pareja es que quiera contigo. O sea, es el requisito más elemental, independiente de todo lo que podríamos hablar de la resonancia en la pareja. Pero si yo me doy cuenta de que mi pareja ya no quiere conmigo, ya dejó de ser mi pareja, lo más elemental que yo puedo esperar de una pareja es que quiera conmigo y que quiera definitiva y apasionadamente conmigo. Y si no, ¿para qué quiero una pareja que no quiere conmigo? Pues sí. En el momento en que alguien comprende eso dice, ¿sabes qué? A mí me habría gustado estar contigo, pero dado que tú no quieres estar conmigo, no me correspondes, no eres mi pareja. Y en este momento me estás dando el mejor argumento para decirte adiós, porque yo quiero a una pareja que quiera conmigo. Y como tú no quieres conmigo, agarro mi bombín, mi bastón y mi canción. Vámonos. Porque yo sí quiero conmigo. Yo sí quiero conmigo. Ya está. Entonces te puedes graduar con honores independientemente de los horrores que pueda generar la otra persona por sus apegos, por su huella de abandono, por la irracionalidad. Es decir, no me importa que tú no quieras conmigo, yo quiero que tú quieras conmigo. Y entonces no te suelto. Y es una locura, es una catástrofe, pero tiene que ver esto profundamente con el tema de los apegos y la huella de abandono. Que eso lo tendremos que tocar en otro programa. Lo tocaremos en otro programa. Fascinante. Absolutamente. ¿Qué pasa con Alfonso Ruiz Soto? ¿Qué pasa en este momento con Semiología de la Vida Cotidiana? Muy bien. ¿Qué pasa con estos 37 años que estás cerrándolo de una manera magistral? Este cierre de ciclo es un portento de experiencia en mi vida porque he estado volcado 37 años impartiendo estos cursos presenciales. Al principio los últimos 20 años cada fin de semana, cada fin de semana ininterrumpidamente, lo cual marcó mi vida y la vida de mi pareja, de mi esposa. ¿Por qué? Porque los fines de semana eran para los cursos. No había bodas, bautizos, nada. O sea, lo que es el trabajo, la realización en el ejercicio vocacional, ahí vamos, es una misión, se asume como tal y vamos tendidos en esa dirección. Se presentó necesariamente la posibilidad de filmar estos cursos para poder dejar el legado de lo que fue toda esta actividad presencial y poder abrirlo al público en general de una manera inmensa, no nada más constreñidos al número de personas que cabían en la unidad de congresos del Centro Médico del siglo XXI, que caben dos mil personas y se oyen muchas personas y en cierto sentido lo son, pero en otro sentido son muy pocas, es un grupo muy reducido de personas que están recibiendo en tandas los cursos, cuando los cursos se ponen en línea los pueden tomar cientos de miles de personas de manera simultánea y pueden estar tomando el curso uno y otros el cinco y otros el ocho y etcétera y entonces era una necesidad imperiosa dar ese salto de tal manera que se dio, se planteó de esa manera cumplir con la misión pero cerrar estos cursos presenciales que lo estaba haciendo antes de la pandemia se cruzó la pandemia y por eso ahora estamos dando hoy viene el curso seis, siete, ocho etcétera hasta el doce se cierra este ciclo porque ya están todos los cursos en línea pero abro un nuevo ciclo que estoy empezando ahora con talleres virtuales en vivo porque ya dejamos la toda la teoría ya está puesta en lo que llamamos el canon de semiología son los doce cursos ya están a disposición del público en general todos los doce cursos y ahora lo que requerimos es la práctica y entonces voy a estar dando dos modalidades de talleres talleres virtuales en vivo y talleres presenciales pero ya pienso impartir estos talleres en playas en bosques en lugares donde haya un gran contacto con la naturaleza y donde pueda yo convivir con un grupo de alumnos para decir vamos a poner en práctica todo lo aprendido en los cursos teóricos de semiología de la vida cotidiana pero es fundamental aterrizarlos y entonces viene este nuevo ciclo que estoy encantado fascinado de la vida porque viene un proceso evolutivo muy interesante ahora el énfasis está en la práctica la práctica la práctica la práctica que es lo que va a permitir la transformación profunda de las personas y su genuina maestría de todos los materiales teóricos porque mientras no lo pones en práctica no adquieres realmente el conocimiento ahora ¿qué posibilidades va a sentir el alumno en sentir tu presencia aún? porque digo una cosa es tenerte como maestro tomando los cursos presenciales como esta opción que estás dando en lugares maravillosos pero en esto que me dices que va a ser virtual pero presencial y yo te quiero hacer una pregunta directamente vamos a tener este contacto íntimo van a ser talleres virtuales en vivo yo voy a estar ahí conmigo yo estoy impartiendo el taller además en una plataforma muy interesante porque preserva toda la confidencialidad ¿a qué me refiero? no es como un zoom donde tú estás viendo a todos los que están participando no aquí no se ve tu rostro no aparece ni siquiera tu nombre la relación es tú y yo tú conmigo nos echamos un one to one exactamente y entonces trabajamos tú me formulas preguntas por escrito y yo las contesto en la siguiente sesión y voy contestando las preguntas y las voy incorporando en la narrativa en los ejemplos en las explicaciones y en los ejercicios que voy dando de tal manera que se hace una cuestión dinámica una práctica pero los llevo a ejercicios muy concretos entonces yo dejo un ejercicio tomas conmigo el taller toda la semana vas a realizar este ejercicio y dejo un ejercicio para que lo comenten lo vean etcétera la siguiente semana abordamos otra temática con otro ejercicio a lo largo de la semana voy dejando ejercicios y voy contestando preguntas y respuestas pero de esta manera se da cabida a un número de personas mucho mayor y ya enfocados en la práctica de la semiología de la vida cotidiana hace ratito que hablábamos de los ciclos hay una parte que dijiste en ti donde ya no sientes esta atracción donde ya no sientes este mismo sentido de entrega a la pareja por ejemplo que fue el ejemplo que dimos en este caso es circunstancial por algo externo que te hace tomar esta decisión porque el mundo cambió porque la pandemia por todo lo que sabemos que hemos experimentado en estos últimos años fue lo que necesariamente te llevó a tomar esta decisión o también algo sucedió dentro de ti no sé si tu cansancio físico qué interesante tu pregunta corazón interesantísimo mira hay dos razones fundamentales una el traslado a la realidad virtual se viene haciendo desde hace cinco años o sea nos llevó cuatro años y medio filmar todos los cursos esto antes de la pandemia lo que ocurre con la pandemia es que aceleró todo el proceso pero estaba visto dado que había que dejar los cursos grabados ya quedan en línea y al mismo tiempo continuar porque para mí es un alimento fundamental con el contacto presencial pero ya no quería repetir lo mismo que ya está en los cursos en línea y volver a darlo de manera presencial de tal manera que la reinvención ahora radica en los talleres en los ejercicios prácticos en las convivencias porque ese contacto directo con las personas es para mí absolutamente crucial y para los estudiantes contigo fundamental es una delicia es un deleite entonces no aminoró la imantación del ciclo de la atracción pero la temática va a cambiar el enfoque va a cambiar porque ya está todo lo teórico expuesto entonces ahora vamos a la práctica y esto va a ser verdaderamente fascinante estoy ya saboreándolo gozándolo de antemano y claro cerrando este ciclo y cada curso que doy presencial voy diciendo este es el último curso 4 de rutina este es el último curso 5 vocaciones de vida soltería pareja y familia ahora viene el último curso 6 semiología de la felicidad es el último presencial curso porque nos vamos a las dos modalidades de los talleres así que es un gran cierre de ciclo si estoy experimentando emociones profundas porque me veo allí en el centro médico imagínate después de estar impartiendo estos cursos 37 años pero en el centro médico más de 25 años y ha sido mi segundo hogar y decir se acabó se acabó se acabó y pasamos a lo otro es una emoción que conmueve pero es una celebración increíble y con tantos fines de semana que sacrificaste en tu matrimonio ahora lo que quieres es llevar estos cursos a lugares a exteriores a naturaleza a playa pero dime una cosa ¿serán grupos chiquitos? cuando te unas en esta presencia dando este conocimiento en lugares abiertos o será o sea será muy exclusivo o va a ser masivo también no ni una cosa ni la otra no puede ser masivo porque es imposible de pronto llevar esos talleres a buen puerto de una forma masiva y cuando se hacen demasiado exclusivos la gente también dice oye por favor no me digas que nada mas 50 personas o que nada mas 70 personas etc entonces van a ser unos grupos numerosos lo que permita también la infraestructura del lugar porque de pronto estás dando un taller presencial y terminas una sesión y salen 200 o 300 personas a comer o a cenar entonces hay que atenderlos porque hay dos horas para comer entonces tiene que estar la infraestructura no hay tantos lugares en México que puedan atender la infraestructura de un taller de esta naturaleza entonces se van buscando las plazas y se van implementando con todo tiempo Alfonso me queda clarísimo y lo expresaste de manera hermosa y precisa a la hora de terminar un ciclo de que manera y sobre todo me llevo el concepto de la gratitud a la hora de abrir un nuevo ciclo en que nos tenemos que enfocar en el anhelo esto que bueno que lo preguntas los ciclos los experimentas de una manera indubitable a través de la imantación y la atracción que produce el ciclo de la misma forma como la imantación en el primer ciclo te jaló viviste las experiencias que anhelabas se cierra el ciclo se pierde la imantación lo experimentas de una manera clarísima lo dijiste de una manera elocuente que huevo ya me da hueva ya me aburre ya no me atrae ya que hago aquí en la repetición de lo mismo ni hablar esto ya se cerró muy bien pero eso no quiere decir que te precipites para cerrarlo quiere decir que es un aviso esto se va a cerrar hay que cerrarlo bien asimilando cada experiencia experimentando la gratitud muy bien pero que ocurre que en cuanto tú agradeces bendices el ciclo y lo sueltas giras el rostro giras la mirada la mirada que ha estado puesta en lo que el ciclo me dio para ponerla en el anhelo de lo que va a ocurrir y saber en dónde estoy experimentando esta atracción hacia dónde siento que mi corazón se mueve hacia dónde se está emplazando hacia qué persona hacia qué actividad hacia qué país en fin a qué modalidad dónde está este ciclo que voy que voy a abrir hay momentos cruciales en la vida de las personas en donde se están abriendo y cerrando varios ciclos al mismo tiempo y entonces es de una complejidad muy interesante que requiere por eso tener un conocimiento puntual de cómo cerrar cada ciclo porque cada ciclo lo tienes que cerrar de manera individual y tú cierras un ciclo de pareja pero estás continuando con un ciclo en la empresa y a lo mejor vas a cambiar con un ciclo de país hay muchas combinaciones y entonces la persona tiene que saber percibir con claridad el ciclo donde se está insertando dónde está su anhelo qué es lo que le atrae de ese ciclo para poder comprender que va a establecer un nuevo compromiso esto es algo importantísimo Luzma porque hay muchas personas que se mueven de un ciclo a otro por falsas atracciones por atracciones muy triviales porque de pronto te sentiste enganchado con alguien por el brillo de la mirada algo que te cautivó en el momento pero que no tienes la profunda comprensión para arrancar con una nueva pareja en donde tiene que haber por lo menos tres elementos fundamentales para poder construir el proyecto de vida en común que son polaridad que es la atracción sexual polaridad amor no enamoramiento sino amor y proyecto de vida la inmensa mayoría de las personas se casa por polaridad lo que mueve el mundo de las relaciones en las parejas es sobre todo la atracción sexual y entonces viene esa atracción y dices híjole de aquí soy y qué bueno y te emboletas pero si no está vinculada la polaridad con el amor no dura es una relación que no va a durar son fuegos de artificio placenteros claro que son placenteros son atractivos son divertidos pero no son de un vínculo de larga duración tiene que haber el amor el amor es lo que da profundidad a las sensaciones a toda la polaridad hacemos esa distinción ahí en semiología interesante en la sexualidad hablamos de sexualidad erotismo y sensualidad la sexualidad como la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos una respuesta preminentemente fisiológica mientras que el erotismo es la cultura del sexo es decir aquello que le confiere significado a las caricias no es la caricia sino lo que significa esa caricia lo que realmente me va a nutrir caricias hay muchos de todo tipo las puedes experimentar una gran diversidad pero solo cuando conectas la polaridad con el amor adquiere una profundidad extraordinaria muchas personas dicen wow ya conecté polaridad con amor me atrae físicamente y emocionalmente donde está la atracción emocional en la admiración esto es fundamental la admiración es al amor lo que la polaridad es al sexo un imán una atracción a ver repítemelo por favor sí la admiración es al amor lo que la polaridad es al sexo un imán es lo que te atrae dicen parejas que me dicen no sé con mi pareja y todo y le digo ¿cuál es el problema? no pues es que ya la verdad no lo admiro no tienes idea de lo que estás diciendo a ver tienes que trabajar a fondo reconsiderar y hacer todo lo posible por recobrar esa admiración de verdad no lo admiras ya está perdido ya no te atrae esa persona puede ser guapísimo o guapísima pero si ya no hay admiración te quedas en la mera sensación de la polaridad eso no alcanza y no va a llegar a más pero cuando una persona de pronto dice guau yo ya conecté polaridad con amor ya me voy a casa así no falta un elemento crucial proyecto de vida ándale si no hay proyecto de vida va a ser una experiencia muy hermosa va a ser muy profunda pero no es una relación de largo alcance el proyecto de vida es algo que pocas personas comprenden la naturaleza del proyecto de vida pero el proyecto de vida no es una agenda de repente le digo a alguien ¿cuál es tu proyecto de vida? sacan la agenda y me dicen mira el martes voy al sábado el jueves diario esa es tu agenda no no tu proyecto de vida el proyecto de vida es una cosmovisión esa cosmovisión tiene que ser la cosmovisión de un proyecto de vida en común para poder integrar la pareja porque la pareja tiene tres líneas de vida tu vida mi vida y nuestra vida el matrimonio o la relación de pareja es nuestra vida ¿cómo la armamos? si no logramos armarla pues tienes una vida muy fregona tú y yo también y la juntamos y la echamos a perder la vida de los dos no 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 se trata de crear una cosmovisión conjunta si se dan esos tres elementos hay muchas posibilidades muchas de que la pareja sea de largo alcance pero aún así hay que mantenerla viva hay que mantenerla en contacto hay que sobrellevar muchos baches muchas crisis todo lo que ocurre en la vida cotidiana quiero regresar brevemente al tema de los ciclos y preguntarte en el mejor escenario de la vida es cuando tú acabas de estar cuando tú te quieres mover del lugar cuando tú cierras de manera asertiva en gratitud y das pasos hacia adelante y hace ratito comentaste que hay circunstancias que viene la ola y te lleva ¿no? y te lleva porque a lo mejor no querías salir de ese trabajo pero te corrieron correcto no querías salir de esta relación pero ya no eres atractivo para tu pareja correcto no querías enviudar pero la vida te arrebató a tu esposa ¿qué pasa cuando estos ciclos son abruptamente forzados por circunstancias externas a ti? maravilloso corazón esto entra de lleno en la temática de semiología de la muerte en donde vemos todos los tipos de pérdidas aquí estamos hablando de una pérdida que está reclamando de un proceso de duelo algo que las personas suelen no percibir con claridad mira piensan que un duelo es porque murió mi esposa mi hijo pero no se dan cuenta de que cerrar una empresa entalla un proceso de duelo un cambio de país entalla un proceso de duelo múltiple fíjate que es una de las razones que provocan envejecimiento acelerado más elevado la primera es una viudez inesperada cuando estás muy bien con tu pareja y lo que estás narrando ahorita la vida te la arrebata se acabó y es de golpe es acaba de haber un accidente ahí te enteras y ha muerto y de pronto es esa pérdida ese hachazo que da la vida y entonces hay esa pérdida y lo vemos como un proceso de duelo pero un cambio de ciudad por ejemplo es dramático porque hay pérdida de clima de comida de lugares de amigos de familias de diez mil cosas y de repente tienes que literalmente aclimatarte a un nuevo lugar que no necesariamente es el más favorable y va a haber de circunstancias a circunstancias pero ese tipo de procesos reclaman un proceso de duelo Luzma es realmente yo quería seguir en el ciclo pero la vida cortó de un hachazo muy bien es como cuando muere un hijo que adoras muy bien ¿qué haces? realizas un proceso de duelo pero el proceso de duelo puede llevarse a cabo con la mayor profundidad con la mayor delicadeza con la mayor empatía con la mayor ternura cerrar ese ciclo del proceso de duelo y surgir en una resiliencia total y completamente renovado es volver a nacer es lo que tienen que comprender las personas no voy a ser el mismo ya sin este vínculo como estaba porque los vínculos nunca se terminan los vínculos se transforman y en el momento en que se da esta pérdida y yo la proceso y salgo renacido en el otro extremo dices es espectacular es increíble pero agradeces la experiencia terminas agradeciendo la experiencia porque la vida solo es rica en experiencias y de pronto la experiencia de la muerte de un hijo de la muerte de una pareja de un padre puede ser un proceso extraordinariamente significativo en tu desarrollo de conciencia el salto que das el crecimiento que tienes que dices de otra manera no lo habría logrado en la vida vamos descubriendo los paraqués en ocasiones de manera tardía pero nos ilumina completamente el sentido el propósito de una experiencia que parecería absurda capechosa algo que dices porque la vida me da de esta manera y tiene las más profundas razones de ser sí pues sí es la diferencia entre tomar decisiones desde nuestro libre albedrío con estos cierre de ciclos con estas decisiones y hacerlo de manera madura y de manera prendida y de manera consciente a saber que la vida es una sorpresa y que hay que estar atentos también y preparados con herramientas sin conocimiento propio para afrontar también lo que vendrá corazón eso que estás mencionando es el único seguro de vida de las personas mientras una persona no está preparada para todo no está preparada para nada porque cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento tienes que estar listo para decir lo que venga le puedo entrar lo que ocurra lo puedo asimilar sé que lo puedo trascender podrá no ser fácil pero va a ser fascinante y voy a salir adelante y entonces me atrae y digo sí ya la vida me dio esto lo voy a hacer por supuesto que lo voy a hacer y entonces prendido de esa manera y volcarlo de esa forma eso es algo hermosísimo Luzma y es perfectamente posible y estás en medio de la crisis más oscura de tu ser y estás con la certeza profunda de la luz ahora sí caminos de luz que siempre están ahí y vas a salir adelante absolutamente vas a salir adelante esa convicción no puede abandonarnos no puede abandonarnos y puede tomar más tiempo o menos tiempo pero cuando te has preparado cuando tienes los elementos el desarrollo interno el crecimiento de conciencia para poder afrontar lo que venga te abres lo vibras y te nutres de eso eso es muy importante que se comprenda no queremos rechazar las emociones negativas no, no, no queremos comprenderlas y queremos asimilarlas porque me voy a nutrir de esas mismas experiencias es la experiencia de la crisálida que se alimenta de su propio cuerpo y sale la mariposa y brota la mariposa nosotros nos nutrimos de toda experiencia no nada más las experiencias hermosas no, 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 no de hecho las que más te nutren paradójicamente son aquellas que constituyen un punto de fricción tan extremo que o creces o creces y en ese momento dices me abro asimilo y surge un nuevo ser hay una transformación de tu autoconcepto pero te estás nutriendo de tus propias experiencias no las rechazas todo lo que se rechaza todo lo que se reprime se actúa ¿qué quiero? asimilar la experiencia y entonces para poder trascenderla con la mayor lucidez con el mayor amor es espectacular y vienen saltos cuánticos pero es posible es perfectamente posible Luzma es algo que yo quiero que la gente realmente lo comprenda pues sí pero para eso eso es lo que enseñas para eso la semiología de la vida para eso los talleres los cursos y ahora con tanto menú que nos das ahora tú que estás interesado también como yo de prepararte no importa a lo que te estés dedicando no importa la carrera que hayas decidido no importa si estás en casa y eres una ama de casa no importa las circunstancias lo que me gusta de lo que nos das es ya sea que me puedo dedicar a esto a la semiología de la vida cotidiana y prepararme con tal pasión que puedo dedicar mi vida a ello o me va a ayudar a conocerme mejor mira lo que le digo a mis alumnos del colegio antes que nada vívelo tú o sea estás aquí que bueno porque tienes la intención la vocación educativa pedagógica de desdoblar el modelo muy bien pero si no lo asimilas tú si no lo vives tú primero en carne propia no vas a poder desdoblar nada y además tú beneficiate primero tú estás en este colegio para estudiarte a ti mismo mira ese es un punto central de la semiología las personas tienen que comprender que hemos asistido a la escuela y hemos estudiado muchas cosas y hemos estudiado física química matemáticas geografía mil cosas en torno a nosotros pero en el centro hay un agujero negro y en ese agujero negro estás tú es la plática que doy del TED Talk que es una notable ausencia tú porque es el único que ha estado ausente en su proceso educativo así es solo a través del conocimiento de ti mismo estás preparado para elegir tu vocación tu pareja armar tu proyecto de vida confrontar tus pérdidas trascenderlas es educación para la vida lo que nunca nadie nos dio Luzman es escandaloso es increíble pero es una fascinación hoy en día poder compartirlo y así lo dice en el templo de Endelfos tal cual conócete a ti mismo es la enseñanza es la enseñanza más antigua está ahí desde antes de no sé qué año antes de Cristo y no en ningún lugar no los enseñan así es y luego aparte te dicen ámate a ti mismo o carajo si no me conozco ¿cómo puedes amar a alguien que no conoce? yo por eso te amo a ti porque cada vez que estoy contigo te conozco más y tu generosidad y tu manera de hablar y tu pasión con la que entregas todo el conocimiento que tienes te lo agradezco tantísimo Luzma querida con un placer inmenso enorme no sabes el llamado de la vocación en este caso también ha sido una fascinación y algo fuera de serie extraordinario que vivo todos los días con la misma pasión yo sé yo sé y nunca trabajas nunca no por eso una vez que descubres la vocación dejas de trabajar vives de tu pasión maravilloso para tu pasión en tu pasión y eso da un gran sentido a la vida de ahí proviene el entusiasmo Luzma del sentido de lo que haces que la gente tiene que buscar siempre el sentido de lo que está haciendo porque a partir de ese sentido se ilumina el sendero y entonces comienzas a vivir con entusiasmo no con esfuerzo la vida no se vive con esfuerzo la vida se vive con entusiasmo ya oyeron ya oyeron y también hace ratito oímos que nos prometiste que íbamos a tener una entrevista donde íbamos a platicar de la huella de abandono y la cultura del sufrimiento que mira que luego aquí los chilangos los mexicanos los latinos como nos gusta la cultura del sufrimiento mucho me lo prometes prometido cuenta con ello pinky promise pinky promise pinky promise me dijiste pinky promise gracias gracias a ustedes por haber estado en esta plática tan deliciosa gracias doctor Alfonso Ruizotto gracias por tu presencia en primer lugar por tu energía y tu pasión y por comunicar de la manera única que lo haces te lo agradezco de verdad un placer compartir contigo nos vemos muy pronto y para ti por favor si te gustó este programa hay que compartirlo hay que crear la comunidad de conciencia de conocimiento de sabiduría de temas que nos hagan salirnos de esta sonita chiquitita de la cajita en la que vivimos y expandir también nuestro conocimiento de contagiarlo de inspirar así que si te gustó te pido esto que lo compartas te mando mucho amor y seguimos caminando juntos hacia la luz caminos con luz gracias a encontrar a encontrar